¿Qué pasa? Báquese cámara, báquese cámara, báquese cámara. Tranquilo. Vamos a ir por aquí. Tranquilo. Ahí vienen las cámaras. Por eso, si les llamo. Ahí va, ahí va. ¿Qué es? ¿Qué es? Acá la filmadora, aquí. ¿Me vas a quedar a pegar? No te voy a enseñar. Fuimos a hacer imágenes del lugar. Esta mañana había mucha actividad, muchos vehículos. Había mucha gente entrando y saliendo. Y cuando Werner Martínez estaba tomando imágenes, lejos, estábamos del otro lado de la vereda al frente, del otro lado de la avenida, salieron tres personas del local y una de ellas cruzó prácticamente corriendo la avenida Monseñor Pablo Cabrera, con la clara intención de evitar que nosotros siguiéramos filmando el lugar. Manoteó la cámara, la lente, bajó, gritaba que dejáramos de grabar, que bajara la cámara, le tiró una trompada a Werner que la esquiva y, bueno, permanentemente el objetivo era que no fuéramos, que no hiciéramos la nota, con una clara actitud violenta, ¿no? ¡Ey, con este palo, ven! Y si está ahí en el auto. ¿Cómo está? Venga, la persona, juega. ¿Cómo está? Está en el auto. ¿Cómo está? Yo voy en el auto. ¿Puedes decir eso? Correte del auto y voy al auto. No, no me voy a ir. Ande el auto. Con ese nivel de agresión, primero que no quería que filmara, después se quería subir al auto, sacar la llave, no sabíamos si era para que nos fuéramos o no nos fuéramos, nosotros nos mantuvimos a distancia, justamente para no provocar más la violencia que él ya traía encima. Entonces dejamos que actuar y en un momento que pudimos, bajamos la cámara, yo grabé todo absolutamente, un reflejo de camarógrafo, podíamos grabar absolutamente todo, como para defendernos de alguna situación. Así que bueno, cuando pudimos, cuando se calma un poquito la cuestión, subimos el auto y cuando subimos el auto le pegó una patada y bueno, salimos rápidamente del lugar. Ahora, yo te jono, yo no me jono, yo manejo la encheca. Ahí un buen asco. ¿Cómo me jono? ¡Eh! Vos te cuotras, vos te cuotras. Vos te cuotras. Vos te cuotras. No, no, sabemos que te cuotras. ¿Sabes que te cuotras? ¿Sabes que te cuotras? ¿Sabes que te cuotras? ¿Por qué 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 te cuotras?